Para apoyar a los pequeños negocios, a los micros, pequeños y medianos negocios, a los hoteles para que tengan algunos incentivos o tengan algunos beneficios fiscales que permitan lo más pronto posible vuelvan a prestar los servicios turísticos. Y para el campo de manera muy señalada, para la actividad agropecuaria y para la actividad pesquera habrá apoyos específicos especialmente para estas comunidades que están dedicadas a esta actividad. Con el ánimo de la gente, con el entusiasmo que he visto en los rostros de la gente de esta comunidad que se sobrepone a la adversidad, quiero dejar comprometido que vamos a ir más allá de solo recuperar las condiciones que se tenían anteriormente, sino que mejoremos la imagen urbana, recuperemos el espacio y algo más, el hospital de esta comunidad. El hospital de esta comunidad. Me da mucho gusto estar aquí, por primera vez conocer esta bella delegación del municipio de La Paz, aquí estaba la presidenta municipal, aquí está la presidenta y varias autoridades. Ahí me da mucho gusto visitar este pueblo mágico y aquí dejo el comprometido con ustedes que voy a regresar. Voy a regresar para entregar junto con ustedes todas las obras y acciones que hoy delante de ustedes estoy comprometiendo. Muchísimas gracias.